Hola amigos, ¿qué tal? Hace poco se llevó a cabo el lanzamiento mundial de la nueva Nissan Frontier, un fuerte rival dentro del segmento de las pickups, sobre todo para la Toyota Hilux que continúa reinando dentro del segmento. Antes de darles todos los detalles, versiones y las 10 cosas que tienes que saber de este modelo que se develó en Japón con las últimas tecnologías de estilo renovado, recomendarles suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que seas uno de los primeros en ver nuestros próximos vídeos. Ahora sí, empezamos. Esta pickup, también conocida como Nissan Navara, NP300 o Terrano en otros mercados, marcó otro hito en el plan de transformación Nissan. Su producción inició en el año 1997, llevando ya tres generaciones y ahora llega con una amplia presencia en diferentes mercados mundiales. La nueva Frontier llega con un lenguaje de diseño sólido, ahora es más imponente gracias a su estructura de alto mando, la nueva parrilla del marco entrelazado y los nuevos faros delanteros cuadrados en forma DC de alta tecnología. Respecto a los faros, hay que señalar que el contorno tiene un gesto enérgico y cada uno de los cuatro faros tiene su propia forma de bisel. Las formas esculpidas de la nueva defensa delantera y los faros antiniebla LED redondean las terminaciones delanteras para una presencia más poderosa. Respecto a las dimensiones, podemos señalar que el largo puede ser hasta 5.335 milímetros, el ancho hasta 1.850 milímetros y el alto hasta 1.860 milímetros. Las cifras varían de acuerdo a la versión. Por otra parte, las nuevas llantas de aleación tienen una expresión nítida y precisa con nuevos acabados. Combinando con la distancia al suelo, que es bastante interesante, la nueva vista lateral parece fuerte, ágil, comunicando su verdadera intención de ser resistente y hecha para situaciones extremas. En cuanto al interior, gracias al aislamiento del ruido y al vidrio laminado acústico, ofrece una conducción más silenciosa y confortable, brindando tecnología y conectividad para facilitar la vida de sus ocupantes. En ese sentido, la nueva Frontier presenta el Nissan Connect, que permite el uso de Upper CarPlay y Android Auto. El nuevo modelo presenta un eje trasero reforzado, mayor capacidad de carga útil, volumen adicional de la plataforma de la caja y un nuevo escalón integrado en el paragolpes trasero para facilitar el acceso a la misma. Un dato más, se ha adoptado una nueva columna de dirección para mejorar la maniobrabilidad a bajas velocidades y la respuesta de la dirección en todo el rango de velocidades. Si bien es cierto a la Frontier ya se le vía resistente, ahora se le ha agregado el grado Pro 4X con colores y detalles que entusiasman y respecto a las proporciones, el baúl es más alto y fuerte, enfatizando el poderoso volumen del baúl central. En cuanto al motor, es una incógnita si llegará a Perú con algunas mejoras. El modelo que actualmente se comercializa en el país es de 2.5 litros que ofrece una potencia de 161 caballos a 3.600 revoluciones por minuto y un torque de 41 Nm en su versión más básica, mientras que la versión más equipada ofrece 188 caballos de fuerza a 3.600 revoluciones por minuto y 45,8 Nm de torque. Lo más resaltante en este modelo es que llega con mejoras tecnológicas en su clase, incluidos los sistemas de seguridad de Nissan Intellity Mobility, lo que convierte a la Frontier en un fuerte rival al poseer ayudas a la conducción y seguridad como la advertencia inteligente de colisión frontal que monitorea el segundo vehículo que está adelante, así como el vehículo directamente en frente para reducir el riesgo de accidentes con varios autos, el frenado inteligente de emergencia que activa los frenos para evitar colisiones, el monitor inteligente de edición periférica, el cual utiliza cuatro cámaras para ayudar a los conductores a detectar a las personas y los automóviles que rodean a un vehículo. La nueva Nissan Frontier tiene como serios rivales en el segmento de las pick-ups a un Toyota Hilux, Volkswagen Amarok y la Mitsubishi L200, entre otros. Se trata de los modelos pick-up que llevan ya varios años en el mercado mundial y compiten desde hace un buen tiempo con la Frontier. Este modelo se ha lanzado inicialmente en Japón bajo el nombre de Nissan Navara y saldrá a la venta a finales de este 2020 comenzando por Tailandia. Llegará más adelante en Europa y América, incluyendo nuestro país, por ende aún no tiene fecha de arribo al Perú. Ahora amigos me despido, no sin antes recordarles que me pueden dejar sus comentarios debajo de este vídeo y gustosa se los responderé. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que sean uno de los primeros en ver nuestros próximos test drive, próximos vídeos de lanzamiento y demás novedades. Hasta una próxima amigos.